Seguimos alimentándonos con la Palabra de Dios, esta Palabra divina, esta Palabra hermosa que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y que también nos hace que reaccionemos y que pensemos en las cosas que estamos viviendo día a día. Queridos hermanos, estas reflexiones para que nos ayuden a mejorar, a crecer más espiritualmente y sobre todo para que tengamos un encuentro personal con Jesús. Que nuestra vida se ilumine, se ilumine queridos hermanos y tengamos nosotros motivos para vivir más, motivos para sanar, motivos para romper cadenas. Bueno, hoy el Evangelio y esta reflexión viene queridos hermanos de San Lucas en el capítulo 15, versículos 11 y en adelante. Y nos dice esta bendita Palabra. Jesús continuó, había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el paradis repartió los bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus saberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero, llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se los daba. Finalmente, recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo, volveré donde mi padre y le diré, padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarle a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traiganle calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo al volver. Cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió, tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y sano. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él contestó, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido y jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me ha dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Queridos hermanos, qué interesante. Vamos a ver varios personajes que nos van a decir algo muy importante y sobre todo en este tiempo de cuaresma, tiempo de reflexión. Aquí vamos a vivir nosotros el hijo pródigo. Somos todos el hijo pródigo que hemos perdido muchas cosas, pero Dios tiene un gran tesoro. Dios tiene la mayoría de oportunidades para cada uno de nosotros. Yo le llamo a esto, hermanos, la parábola de la misericordia, la palabra de la compasión completa, el ciento por ciento del amor de Dios sobre cada uno de nosotros. La oportunidad que Dios nos da de rescatarnos de las nieblas a mostrarnos una nueva luz. El padre se humilló más. El padre podía haber estado enojado porque lo abandonó, pero no. El padre lo recibió. Vamos a ver también, mis queridos hermanos, cómo el padre lo abraza. Recordemos que nos dicen las Sagradas Escrituras que este hijo se había ido a trabajar con los cerdos. Llegó sucio, llegó oliendo a pantano, llegó oliendo a barro, a desperdicios, a billotas. Recordemos que anteriormente los cerdos, los cerdos eran considerados impuros porque allí fue donde Jesús puso los malos espíritus de aquel hombre que andaba en los sepulcros. Y la gente en aquel tiempo no comía carne de cerdo. Ahora igual, para algunas personas, esta es una carne prohibida. Pero a pesar de todo, este padre abre los brazos y no le importó el olor, no le importó la podredumbre, no le importó de dónde venía. Solamente que había regresado y lo abraza, pero fue uno de los abrazos más grandes. Recordemos, mis hermanos, que manda que le pongan un vestido nuevo, una vestimenta nueva, un traje nuevo. Significa que el padre le da la oportunidad que tenga y comience una vida nueva. Puede ser el pecador más grande, el pecador más miserable, el criminal más grande del mundo, pero cuando se arrepiente Jesús, lo espera y Jesús te espera a ti para que vengas arrepentido, para que tú sepas que en los brazos de Jesús todos cabemos, buenos, malos, requetemados. Ahí está el infinito amor que nos muestra Jesús. Recordemos que el anillo representa, queridos hermanos, el sello, el pacto que hace Dios con nosotros. Que no vuelvas a pecar, a que empieces a renacer, a retomear, a que te sientas parte de esa familia que habías perdido. La sandalia, recordemos, mis hermanos, que solamente los dueños de las casas, los que tenían todo el dinero, podían utilizar sandalias. Pero a él se le colocan las sandalias para decirte, tú también eres parte de este reino, tú también eres parte de esta herencia, aunque la hayas perdido, aquí hay más, porque aquí hay abundancia en Dios. Por eso, mis hermanos, el novillo es algo para decirnos que con Dios nunca, nunca habrá embruda, porque Dios nos saciará y Dios nos llevará muchas cosas. El perdón y la reconciliación, el perdón, la reconciliación, la oración deben ser diarias, queridos hermanos, deben ser siempre para que nosotros estemos. Por eso él dice, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Recuerden, hermanos, que el perdón construye, el perdón sana, el perdón libera, el perdón nos hace nuevos, el perdón borra cualquier enfermedad, cualquier cosa que hayamos cometido contra el cielo y contra Dios. Hoy en día, mis hermanos, lo que tenemos es el problema de millones y millones de jóvenes, sobre todo de jóvenes milenios, ¿saben cuál es el problema? Ellos son los hijos pródigos, porque hay que entenderlos que todo este grupo de jóvenes que han nacido, que están ahora de 15 años en adelante, que nacieron hace 15 años o más, estos jóvenes lo tienen todo, tan saciados, toda la tecnología, todas las redes sociales, todas las cosas que ellos quieran, ahí están. Y entonces ya no saben qué inventar, ya no saben qué hacer, ya no saben cómo ingeniarse. Porque estos milenios parece que fueran dueños del mundo, pero se han olvidado de que hay un Dios que los está esperando. Muchos han reaccionado y han regresado a Dios. Recordemos que este tiempo de cuaresma, queridos hermanos y hermanas, sea para que muchos hijos pródigos regresen a los brazos amorosos al perdón de Dios. Recordemos cosas hermosas que nos presenta Dios cada día. El perdón, la paciencia, el pensar, nuestra conciencia, tantas cosas hermosas. Recordemos que Dios nos está esperando, nos espera, porque la luz está encendida para ti, en la reconciliación y el perdón. Que no te has confesado hace 40, 30, 20 años, llegó el momento. El momento no es mañana, lo voy a pensar eso. Y recuerden, mis queridos hermanos, que estamos hoy, hoy, y este mensaje es para ti. Estamos bendecidos porque Dios es una bendición y quiere compartir esa bendición con Dios. Estamos encendidos porque se enciende la luz del mundo. Estamos sanados porque el perdón, la reconciliación y el aceptar nuestras faltas y nuestros pecados nos hace que nosotros demos cerca a Dios. Y estamos en victoria porque la victoria es el perdón. Cuando el Padre dice, el sacerdote, a través del mandato divino, todos tus pecados son perdonados. Recuerden, mis hermanos, mega, giga bendiciones para todos ustedes. Y hoy la iglesia te espera. Ayuda a encender esa luz. Y ahora, ¿qué haces? No, 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 no. No, 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 no. No. Gracias.